Hola amigos que tal están, si bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito Kikcho, mi nombre es Cesar, administrador de canal y de la pagina senseia Yoursever, y sigo con la meta de ponerme al día con los yo te cuento en Next Dimension, así que en este caso les traigo el yo te cuento de la parte 109, y como ya seguramente saben, mientras estoy grabando esto se está suscitando una noticia muy importante, de eso no voy a hablar aquí, pero recomiendo que vaya a ver cierto video que he puesto en el canal después de ver este por supuesto, y nada, no voy a alargar más esto, por lo que les cuento que esta parte 109 salió en la revista Weekly Shonen Champion número 27 que fue lanzada el 1 de junio del 2023, recordemos que el capítulo pasado se quedó en un cliffhanger, en el que teníamos a Iki frente a Atena, con la duda de si finalmente la iba a matar o no, tal como le había pedido Odysseus, después de que Iki le dijera que le pidiera lo que quiera por haberle salvado la vida, y justamente ahí es donde arranca este capítulo, vemos que Iki continúa de pie frente a Atena, rodeado por los santos de bronce que se encuentran abatidos en el piso, y detrás de él se encuentra Asclepius, incitando a que lo haga, de hecho ahí tenemos una frase que dice, y que iba a matar a Atena, además de tener la publicidad del tomo 14 y de los volúmenes 8 y 9 de la Final Edition, y por supuesto también tenemos el título, parte 109, El Filo Mata Dioses, Sensei and Next Dimension Meio Shinwa Masami Kurumada, y es justamente después de eso en que tenemos el clásico recapitulando que dice así, Shun y los demás intentan detener a Asclepius, pensaban que curaría Atena, pero intenta matarla, como era de esperarse, no son rivales para él, en medio de esto Iki aparece, ¿qué sucederá? Entonces tenemos que Asclepius continúa incitando a Iki a que cumpla su promesa diciendo, vamos, mátala Iki, mata Atena, y como es lógico los santos de bronce siguen perplejos ante esa revelación, por lo que Hyuga dice, no, no puede ser, ¿por qué? Mientras que Shiryu dice, ¿por qué? Iki, y Shun agrega, no, ¿cómo es que mi hermano matará Atena? Y mientras dicen eso, podemos ver el tierno rostro de Saori niña desmayada, pero volvemos con Asclepius, que parece estar ansioso ya que Iki no mueve ni un músculo y dice, ¿qué sucede Iki? ¿Acaso a estas alturas te dio miedo? ¿Acaso no le dice tu palabra a Odysseus sobre tomar la cabeza de Atena? Entonces Iki, aún sin moverse, rompe el silencio y dice, así es, sin embargo, soy un santo de Atena, no podría matar a Atena, aunque el mundo se pusiese de cabeza. Y al oír eso, Asclepius dice, ¿quieres decir que no cumplirás tu promesa? A lo que Iki responde, la compensaré con mi vida, solo que lo haré después de derrotarte. No me hagas reír, dice Asclepius, yo ya soy un dios. Entonces golpea rápidamente al Fénix con su vara mientras dice, ¿piensas que un humano puede matar a un dios? Si no vas a matarla, entonces la mataré yo personalmente, hazte a un lado. Y mientras dice eso, podemos ver como fragmentos del Clothel Fénix se desprenden y salen volando, al igual que Iki mientras grita de dolor, solo para terminar estampado contra el piso nuevamente de cabeza. Al ver esto, impotente, Shun solo puede gritar, hermano. A continuación tenemos que Asclepius vuelve a acercarse a Saori, amenazándola con su vara mientras dice, Atena, será mejor que mueras. Pero justo en ese instante, Shun prepara su cadena lanzándose contra él mientras dice, No dejaré que hagas eso. Shun ejecutó el Nebula Chain, o la cadena nebular, la cual termina atrapando la barra de Asclepius, evitando que su portador lastime a Saori. Al ver esto, Asclepius dice, Mocoso, ¿piensas que una cadena como esa te va a servir? Y mientras dice eso, podemos ver como utilizó la cadena de Andrómena para lanzar el Protección contra un pilar, mientras que este grita de dolor, solo para terminar estampado en el piso de cabeza también. Ante esto, Shun grita, Shun, mientras que Hyuga solamente cruja los dientes de impotencia. Pero en ese momento, ambos rápidamente se levantan y se posicionan detrás del Santo de Oro de Fyuko mientras dicen, Asclepius, no dejaremos que hagas lo que quieras. Toma esto. Hyuga y Shiryu atacaron de forma combinada con el Diamond 2 y el Rosan Shoryuha respectivamente. Sin embargo, no sirvió para nada, ya que Asclepius de un solo movimiento de su vara los golpea, haciéndolos volar mientras grita, ¡Tontos! Por lo que ambos te han de cabeza al piso, exclamando de dolor. Al tenerlos nuevamente a su merced, tumbados en el piso, Asclepius dice, Y mientras dice eso, los tres santos de bronce no pueden hacer más que emitir sonidos de dolor. A continuación, Asclepius se acerca nuevamente a donde Saori, y está a punto de apuntarla nuevamente con su vara, pero de pronto siente la presencia de Iki detrás de él, mientras que el Fénix, agitado, dice, Y al oír eso, Asclepius volteando dice, Eres una persona terca, ¿todavía no lo comprendes? A lo que Iki, aún agitado, responde, Hay algo que quiero mostrarte. Y estas palabras claramente llaman la atención de Asclepius, que pregunta, ¿Algo que quieres mostrarme? Entonces, mientras vemos que empieza a sacar algo detrás de él, Iki continúa diciendo, La verdad es que tengo bajo mi cuidado esto que me dio el papa. Y al percatarse de lo que Iki está sacando, Asclepius dice, ¿Qué? Pero no solo él está sorprendido, sus hermanos de bronce también. Shiryu exclama de sorpresa, mientras que Shun dice, No, no puede ser. A lo que Hyuk agrega, Esa espada es. Pero Iki, levantando el objeto, disipa cualquier duda diciendo, Así es, es el filo matadioses de la leyenda transmitido al santuario. La espada de Criso. Y efectivamente podemos ver a Iki mostrando ese objeto, el arma con la que el papa le encomendó matar a Atena, que es la misma arma que en el futuro utilizará Saga para intentar matar a Saori, mientras que ella la utilizará para suicidarse. Pero es justamente ahí en que cambiamos de escena hacia el castillo de Hades, el cual parece encontrarse en medio de una tormenta eléctrica. Entonces se nos muestra uno de sus hermosos pasillos, en el que vemos a Pandora sumergida en sus pensamientos. Si mariposa fue derrotado, esa chica llamada Sasha, sin duda alguna, es Atena. No puedo dejar que esto se quede así. Tengo que tomar medidas lo antes posible. Pero justo en ese instante, es interrumpida por una voz que dice, Señora Pandora. Lo cual hace que ella voltee, y al ver de quién se trataba, dice, Oh, tú eres el último magnate, la estrella celestial de la ferocidad, Chagal de Guiberno. Y efectivamente, por fin aparece el último de los tres magnates, el antecesor de Radamantis, que aunque porta el mismo sorplice, claramente tiene una apariencia completamente diferente. Este no es el típico personaje medio andrógino que nos tiene acostumbrados en Isaiah, sino que tiene un aspecto más rudo, más varonil, incluso se ve más corpulento. Tenemos a Entonces tenemos que Pandora le dice, Estuve esperándote, Chagal. A lo que este, poniéndose de rodillas frente a ella, le dice, Disculpe mi demora. Sin embargo, ahora mismo los espectros se están reuniendo uno tras otro. Las 108 estrellas malignas están siendo guiadas por la espada del señor Hades. Y mientras dice eso, podemos ver que la espada de Hades aún se encuentra en el piso de aquella capilla, emitiendo un cosmo maligno. Ante esto, Pandora dice, Oh, ya veo. En ese caso, nuestro ejército de Hades también deberá estar listo para la batalla. Sin embargo, Chagal, hay algo que quiero que hagas por mí. ¿Sí? Pregunta Chagal. Y en este momento tenemos uno de esos típicos cortes que hace Kurumada, en el que tenemos que entender que Pandora ya le explicó un poco la situación, ya que tenemos que Chagal dice, ¿Que mate a Atena? A lo que Pandora contesta, Parece ser que el Pegaso la está protegiendo solo. Guiberno, para alguien como tú será muy sencillo. Ve a matar a Atena ahora mismo. Entonces, después de que Pandora dijera eso, tenemos que la escena cambia. Volvemos al templo del portador de la serpiente, mientras tenemos a Asclepius volteado mirando a Ikki y diciendo, No, no puede ser. La espada de Criso. ¿Por qué eso está en tu poder? A lo que Ikki responde, Dije que es porque el Papa la dejó bajo mi cuidado. También depende de mí el cómo usarla. Y al oír eso, Asclepius solo puede emitir un sonido de duda. Pero Ikki, levantando la espada, continúa, Yo usaré esta espada para matarte a ti. Entonces, rápidamente corre a Asclepius mientras continúa diciendo, Así, yo mismo también moriré. Al ver eso, tenemos a los otros santos de bronce sorprendidos. Shiryu dice, No, no lo hagas. Mientras que Hyoga agrega, Lo que buscas es que ambos mueran a manos del otro. Ikki. Y Shun finaliza diciendo, Hermano. Pero eso no parece importarle a Ikki, Ya que continúa corriendo con toda su determinación. Y apuntando a su enemigo, finaliza diciendo, Prepárate, Asclepius. Entonces ataca y golpea de lleno a Asclepius. Y el golpe parece ser tan fuerte, Que hace que el casco de Ofiuco salga volando. Este rebota en el piso y termina dando giros. Pero justo en ese instante, Ocurre algo sorprendente. Vemos que la parte superior del reloj de fuego del santuario, Parece estallar. Provocando unas grietas enormes en su estructura. Mientras que al mismo tiempo, El reloj estelar de Kronos parece reaccionar. Y es de esa forma, En que termina este capítulo. Con una frase que dice, En el momento cuando Ikki daba esa puñalada, Con toda su determinación, Ocurre un desastre. En el número 28, Continúa. Ok muchachos, Esa fue la parte 109. El filo matadioses. Y con este capítulo, Si tenemos varias cosas que comentar. Para empezar este capítulo, Me gustó mucho más que el anterior. Este ha estado más interesante. El anterior si tuvo la aparición épica de Ikki, Pero no tuvimos mayor información interesante. En este capítulo si. Para empezar, Tenemos por fin la aparición, Del último de los tres magnates. El que faltaba. Al que estábamos esperando hace mucho tiempo. A mi clon. Chagal de Giberno. O Wyvern. Y efectivamente, Muchos me lo estuvieron diciendo, Y pues yo también lo noté. Que este espectro, Tiene un parecido a mi. Y si muchachos, Su amigo Cesarín, Ahora es canon. ¿Quién iba a pensar, Que el último de los tres magnates, Iba a ser tan guapo? Ok no, Efectivamente, Muchos me lo estuvieron diciendo. De hecho, Había muchas personas, Que intentaban atacarme con eso. O sea, Como el personaje, No es del tipo andrógino, Como la mayoría de personajes, De sencilla, O sea, No es nada guapo, Más bien tiene una apariencia tosca, Mucha gente me estuvo poniendo la comparación, Intentando molestarme, Incluso, Se creaban cuentas anónimas, Para mandarme la imagen por privado, O sea, Que estupidez, Yo ya les he dicho varias veces, Que a mi edad, Esas cosas no me afectan, Yo he tenido complejos, Con mi apariencia, Como todo mundo, Cuando era adolescente, Pero ya de adulto, Esas cosas me la pelan, De hecho, A mi me parece genial, Que me parezca al Chagal, Además es uno de los tres magnates, Y se ve poderoso, O sea, Por mi genial, Y es por eso que le pedí al artista peruano, Nan Arrafel, Que me diseñara el dibujo, De la miniatura de este video, Y si, O sea, Estas cosas a mi, No me molestan, A mi me parece genial, Y es muy ridículo, Que intenten atacarme por eso, Pues, Los típicos haters, De la película live action, Me lo ponían a cada rato, Cuando hacía un post sobre eso, Ay, Ay, Pero si, O sea, Tenemos ahí un parecido, Yo cuando estoy serio, Tengo los ojos un poco dormidos, Y como que caídos, Yo no tengo el nariz aguileño, Pero igual, Yo no soy para nada andrógeno, Soy el tipo macho, Es más, Cuando complete mi entrenamiento en el gimnasio, Me voy a parecer más todavía, Porque se nota que Chagal es corpulento, Ojalá terminar así, Pero ya está, Soy canon, Soy uno de los tres magnates, Y aprovecho para recordarles, Que yo le llamo magnates, Porque así le puso Masami Kurumada, En realidad, Llamar los jueces, Es un error, El único que es juez, Es Minos, Son kiotos, Como en japonés se le llama, Eso se puede traducir como líderes, Cabecillas, Ciertamente, La traducción menos común, Sería magnates, Que es una persona, De alto cargo, Rica, Con poder, Pero es que, Esa es la palabra que Masami Kurumada, Utilizó una vez en inglés, Tenemos este póster oficial, Que lo dice, Así que lo más correcto, Es llamarlos así, Magnates, En fin, Y de donde es que Masami Kurumada, Habría tomado ese nombre, Chagal, Pues lo más seguro, Es que de Mark Chagal, Que fue un pintor ruso, De origen judío, Bueno, Ruso en su momento, Porque él nació en la ciudad de Vitebsk, No sé cómo se pronuncia en realidad, Que era una ciudad, Que pertenecía al imperio ruso, En ese momento, Pero ahora pertenece a Bielorrusia, Pero bueno, En su momento, Era el imperio ruso, Así que es ruso, El caso, Es que, El que Masami Kurumada, Se haya basado en un pintor, Va acorde con el espectro de Grifo, Otro de los tres magnates, Vermeer, Que en realidad, Así es como se pronuncia, Así que a partir de ahora, Lo voy a mencionar así, Ya que ahora sí podemos estar seguros, Que Kurumada tomó su nombre, De Johannes Vermeer, Que fue un pintor neerlandés, De arte barroco, Con esto ya estaría claro, Eligió a dos pintores, ¿Por qué sería esto? Pues la respuesta parece obvia, Para que vayan acorde, Con Alon, Que es un pintor, Ahora, En el capítulo, Chagall menciona, Que los espectros, Se siguen reuniendo, Siguiendo el llamado, De la espada de Hades, Curioso, O sea, Los espectros, Todavía no se terminan de reunir, ¿Eso quiere decir, Que Chagall, Recién se ha vuelto espectro, O sea, Que recién recibió el llamado? Pues, Quién sabe, Pero por lo que ahí se comenta, Parece que el proceso, En que se van juntando, Los 108 espectros, Es un poco más lento, De lo que uno podría haber pensado, Seguramente las estrellas malignas, Todavía están encontrando, A quien poseer, Ahora, Pandora dijo, Que él era el último de los magnates, ¿A qué se refiere? ¿A que era el último de los magnates en llegar? ¿O que es el último de los magnates vivos? Porque todavía no estamos seguros, Si Vermeer se murió, Sabemos que el ataque de Detol, Lo hizo volar, Hacia el agujero del mundo de los muertos, Pero a menos que el golpe de Detol, Lo haya matado, El ingresar al agujero del mundo de los muertos, No debería hacerlo, Así que todavía está la duda allí, Ahora, Hay otra cosa que considerar, Y es que, Pandora le concedió, El puesto de uno de los tres magnates, A Suikyo por su cuenta, Mediante un trato, Y Suikyo no parecía estar en ningún momento, Poseído por una estrella maligna, Al menos no que sepamos, Y si no lo estaba, Entonces eso quiere decir, Que su estrella maligna, Todavía podría poseer a alguien, No sé si por destino o no, Pero como todavía tenemos a la espada de Hades, Invocando a los espectros, ¿Será que podemos tener al verdadero Garuda, Por así decirlo? Algo así como el verdadero dragón marino, Pues no sé, Podría ser, Y si esto ocurre, Me imagino que tendría otro nombre, De un pintor famoso, O sea, Sí, Sé que él se presentó, Como la estrella celestial del heroísmo, Pero pudo mentir, A pesar de que Pandora, Cuando lo nombró Garuda, Le dijo que ahora era un espectro, En toda regla, También sé que cuando murió, Y el Surplus lo abandonó, Doko dijo que Suikyo por fin, Se había liberado de la maldición, Recordemos que la estrella maligna, Posee al humano a través del Surplus, Por lo que Doko bien pudo haber dicho eso, Porque es lo que se supone, Que siempre ocurre, Pero es que, Es obvio que Suikyo siempre mantuvo su voluntad, En todo caso, Masame Kurumada nos mostró el Surplus de regreso en el castillo, Presentándose ante Pandora, Quizá la intención es esa, Que tengamos al verdadero Garuda, Y la verdad es que me gustaría que eso pase, Que haya otro Garuda, Y que Vermeer siga vivo, Porque a mi me sigue preocupando, El sentido que tiene esta guerra santa, Se supone que esta guerra santa, Era la más sangrienta y todo eso, Si, Ya sé que han cambiado el pasado, Pero aún así, Estos espectros, Se supone que tenían que matar, A todos los santos de oro, Salvo a Shion y a Doko, Pues por el poder que tienen, A mi no me parece que pudieran hacerlo, Todavía no hemos visto que pueda ser Chagall, Pero hay muchos santos de oro, Que estoy seguro que aplastarían a Vermeer, Teniendo en cuenta lo que hemos visto, Así que me gustaría, Que todavía los tres magnates, Sigan vivos, Al menos para hacer algo, Y esperemos que Hypnos y Thanatos terminen interviniendo, Porque si no, No sé cómo, En fin, Para pasar a otra cosa, Tenemos una curiosidad, Y es que el ataque combinado, De Hyoga y Shiryu, Me recordó mucho, A cuando atacaron a Hypnos, En los campos elíseos, De hecho, Literalmente también lo atacaron por la espalda, Con las mismas técnicas, Solo que a Hypnos si lo derrotaron, Pero bueno, Ahí teníamos a los dos, Con el cosmo elevado al máximo, Ya que habían despertado sus clases divinos, Ya saben que los santos de bronce, No son estables, Y acá, Pues están con su nivel normal, Por eso fueron derrotados fácilmente por Asclepius, Otra cosa hablando de los santos de bronce, Al momento en que Ikki sacó la espada de Criso, Pareciera que ellos la reconocieron, Y uno diría, Bueno, La reconocieron, Porque ellos la vieron, Cuando subieron al templo de Atena, Y la encontraron ahí, Luego de que Saori se suicidara con ella, Pero es que eso no pasa en el manga, O sea, Bien podría haber estado por ahí, Fuera de pantalla la vieron, Pero eso de ella sosteniéndola, Y luego arrojándola, Es cosa del anime nada más, En el manga no pasa, Ahora no sé, A mi me pareció que se sorprendieron, Porque la reconocieron, Pero que se yo, Puede ser que simplemente, Se sorprendieron de que Ikki sacara algo, No sé, Pero quería comentarlo, Y hablando de como supieron, Ahí vimos a Ikki, Que llamó a Asclepius por su nombre, Y si por ahí alguien se pregunta, ¿Cómo supo que él era Asclepius? Pues hay que recordar, Que el papa le contó todo el rollo, De que Asclepius quería poseer a Odysseus, Así que supongo que lo dedujo, Que ya estaba poseído, Y es por eso que se veía así, Todo serpentario, Ya también habíamos tenido, Que Ikki dedujo, Que esa era la espada, Que utilizó Saga, Para intentar matar a Atena, Cuando el papa se la mostró, El papa solamente le dijo, Esta es la espada de Criso, Que es una espada mata dioses, Lo otro lo dedujo Ikki nada más, Lo cual es curioso, Porque él no tendría, Como saber, Como fuera Daga, Que utilizó Saga, Para intentar matar a Atena, Y encima que Saori, Utilizó la misma Daga, Para suicidarse, Pero bueno, Y nada, Era obvio que Ikki, No iba a matar a Saori, Pero es muy de él, Hacerse cargo, De no cumplir su promesa, Ofreciendo su vida, Por lo que aquí, Ha querido pagar su deuda, Muriendo, Mientras mata a Asclepius, Vamos a ver si lo logra, En el siguiente capítulo, Por último, Lo más impresionante de todo, Es ver, Como se partió, El reloj de fuego, La acción, De apuñalar a Asclepius, Parece ser, Que provocó algo, En el espacio tiempo, Ya que de hecho, El reloj celestial de Cronos, También reaccionó, Hay que recordar, Que ese no es Cronos, Es su reloj estelar, Normalmente cuando hablamos de Cronos, Mostramos ese reloj, Porque no sabemos, Como se ve Cronos, Pero no hay que olvidar, Que ese no es Cronos, Es el reloj estelar de Cronos, El caso es que ya tenemos, Dos relojes importantes, Que reaccionaron a esa acción, Esto es como, Si lo lleváramos al mundo de los cómics, Fuera un punto crucial, Un punto canon, Un punto inamovible, Algo que tiene que pasar sí o sí, Y que va a tener mucha repercusión, Pero ya veremos después, Que pasa, Por último, Voy a leerles el mensaje, De Masami Kurumada, Dice así, Ojo, Visité a Akita Shoten, Por primera vez, En 10 años, Fue un día, Donde sentí en mi piel, El entusiasmo, De todos los editores, Ok, Para los que no lo saben, Akita Shoten, Es la editorial, Dueña de revistas, Como la Champion Red, O esta, La Weekly Shonen Champion, Donde se publica el Next Dimension, Y esto es bastante interesante, ¿Por qué Masami Kurumada, Habrá visitado la editorial, Si no lo hacía, Desde hace 10 años, Que extraño, Pero viendo los últimos acontecimientos, Ya les dije, Revisen el video que mencioné, Puede ser que se hayan reunido, Para decidir, Que sigue después del Next Dimension, Aunque hay otra posibilidad también, Y es que, Masami Kurumada, Puso una foto, Con la gente de Kana Editions, Los que están lanzando, Sensei Ata y Modici, En Francia, Eso también llama mucho la atención, Que la gente de Francia, Haya viajado, A Japón, Para verse con Kurumada, Que estarán tramando, Y ahora Kurumada, También ha ido a Kitashoten, Yo por ahí tenía la idea, De que quizás se habían reunido, Para hablar de un posible anime, De Time Modici, Pero como les digo, Viendo lo último que ha ocurrido, Pues ahora pienso, Que fue más esto, No sé, Ya me dirán ustedes sus ideas, En la caja de comentarios, Y ya sabes, Si el video te gustó, Por favor regálame un like, Y compártelo para que llegue a más fanáticos, Suscríbete al canal, Y si ya lo hiciste, No te olvides de activar la campanita, Para que te den notificaciones, De mis nuevos videos, Y si quieres ayudarme a hacer más, Y mejores videos de calidad, Puedes hacerlo, Unidote como miro del canal, O dejando un super gracias, Nos vemos en el próximo video, ¡Tax vidania!